Sí, claro. También eso quiero que se esté claro. En tal vez como se publicó la lista, en ese mismo orden será entrevistado. No se alterará el orden de la lista. Los primeros 15, esos son los que están convocados para mañana. Y así seguiremos sucesivamente el día tras día, dándole seguimiento al orden del Estado. ¿Cómo que nos vamos a agregar más a finales? Sí, claro. ¿Están dos para la misma hora o vamos a hacer llamados gradualmente para evitar aglomeración? Fíjate, nosotros los convocamos para la hora de la mañana. Los convocamos a todos que vengan a la misma hora, aunque se les busque el espacio. Porque hay otros requisitos que hay que llenar antes de la entrevista. Y nosotros queremos que cuando el entrevistado llegue a la entrevista, pues ya haya cumplido con todos los requisitos. El día de hoy sigue generando inconvenientes, opiniones en contada respecto a candidatos que mantienen en alguna medida vínculos con partidos políticos. ¿Qué hará la comisión? Porque usted ha sostenido o comandido en la oposición de que la propia constitución no prohíbe a militares. ¿Es que nosotros hemos dicho eso una y otra vez y lo vamos a seguir diciendo? Nosotros como comisión debemos inscribirnos a lo que está establecido en la constitución de la república y la ley 15ª. ¿Pero el tema político no será objeción para que la comisión evalúe a un candidato? Le reiteramos que a la comisión tenemos que inscribirnos a las limitaciones que nos da la constitución de la ley. Única y incluida la ley 15ª. Recuerda que en esta ocasión primero no estamos hablando de magistrados, porque no son miembros. Entonces aquí en esta ocasión todo el que cumpla con lo que establece la constitución de la ley será evaluado. Y dependiendo de su desempeño, pues la propia comisión tomará su decisión. ¿Qué estas opiniones, presidente, que dan actores políticos, no es una injerencia? Bueno, esas son opiniones que nosotros las escuchamos, pero sabemos como comisión para el trabajo, no lo tenemos que hacer. No presionan a los comisionados. ¿Y presión bajo qué sentido? De la opinión. De la opinión.